Él es Max Hernández, un médico internista de 27 años que creció con la vocación de ayudar a los demás. El dicho de Platón, que dice donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Y eso demuestra que para ser médico hay que ser muy empático y hay que tener tanto, ya que los pacientes están en un estado difícil. Como personas de primera línea en el combate de COVID-19, nos cuenta su historia y como de médico pasó a ser una víctima del coronavirus. Yo la puedo considerar como la prueba más grande que he vivido en mi vida. Lo que he vivido, pues me separó de mi familia, me separó de mis seres queridos y pues fue bastante difícil, la verdad. El peligro está de frente. Nosotros vemos morir pacientes y no es algo fácil de ver, ya que prácticamente el coronavirus lo que hace es ahogar a las personas. Me tocó vivirlo tanto como médico y como paciente, el estar viendo a personas y el sentir la impotencia de que por más que uno trate o por más que uno se ensañe en esas personas, los pacientes terminan falleciendo. Esto, en general, es bastante difícil de hablar para mí porque me ha dejado con un trastorno que se llama trastorno estricto traumático. Me da ansiedad incluso el hablar sobre eso. Bueno, necesité un ventilador mecánico, pero sí necesité oxígeno, pues yo estaba cansado. Fueron aproximadamente cinco a seis días que yo estuve ingresando a la unidad de cuidado en intensivo. Fue un proceso que duró un mes y medio, pero como muchos, logró vencer el nuevo virus, que ha cobrado la vida de centenares de personas, incluyendo personal médico. Cuando me dieron el alfa, pues fue, no lo pude explicar, era una alegría, pero hasta cierto punto no estaba feliz del todo porque no iba a llegar a casa, sino que iba a pasar a otro centro de contención. Entonces, era un sabor agridulce que tenía en mi palata. Su experiencia la ha compartido en el libro Diario de un COVID, donde relata detalladamente lo vivido a causa del virus, que también espera sirva de reflexión para muchos, a cuidarse para evitar más contagios. No quiero que nadie pase lo que yo pase, una experiencia emocionalmente difícil. Este es un informe de Marcela Rivera.